Qué emoción poder estar aquí y ver a estos jóvenes, decirles que la poesía es la forma como alcanzamos el techo más alto para decirles sí a la vida. Desde las diferentes regiones a veces tan apartadas y que no hay a veces como el interés o la motivación para que se escriba desde ahí esa historia que es necesaria que la escriban los pueblos, las comunidades, creo que es una forma de motivar y cada escritor va a tener una estrategia, una forma que va a enriquecer a las personas que se visitan en cada localidad. Yo creo que hay que seguir desarrollando este proceso. En San Vicente de Caguán sabemos que hay un gran índice de niños y de jóvenes lectores y realmente la visita del hermano mayor Hugo Jami hoy les ha permitido abrir sus corazones y fortalecer mucho esta dinámica de la oralidad. Porque la verdad yo sueño con un mundo distinto, yo sueño con que en mi tierra gobierne la paz, yo sueño con que el amor y la prosperidad fluyan como las olas del mar. Sabemos que existen varias proezas, jóvenes poetas y jóvenes poetizas y se han incentivado bastante. Entonces la visita de Hugo le va a permitir a la comunidad fortalecer sus hábitos lectores y fortalecer también esos afectos que alrededor de la literatura, alrededor de la oralidad y la memoria colectiva se empiezan a fortalecer. Venimos realizando ya pues casualmente ayer fue el décimo recital de poesía, donde por fortuna tuvimos el acompañamiento de una persona que es muy reconocida en este tema. Entonces pues nosotros estamos tratando de brindarle a los niños y a los jóvenes, a los adultos que participan en nuestros recitales, también unos incentivos, que ellos vivan otras experiencias, que conozcan de otras experiencias y que puedan aprender un poco acerca de ellas. Tenemos hoy la fortuna de contar con una colección que me parece muy importante y que durante mucho tiempo hacía falta. Es la Biblioteca Básica de los Pueblos Indígenas de Colombia, la cual fue editada en el año 2010 con la participación de escritores en lenguas indígenas, algo que no se había hecho en ningún momento y que creo que fue muy oportuno porque nos permite tener dentro de las bibliotecas públicas en el país por lo menos un referente de lo que es la palabra, de lo que es las formas de expresión que tienen los pueblos indígenas en Colombia. Lógicamente pues hace mucha falta porque pensar en una Colombia diversa, donde hay 82 pueblos indígenas diferentes, 64 lenguas, sería riquísimo contar con todo este material de todos los pueblos, pero bueno, este es un inicio con la Biblioteca Básica de los Pueblos Indígenas. Entonces encontramos el libro En las Ondonadas Maternas de la Piel, escrito por Vito Apchana, que es un escritor guayú, donde podemos encontrar una bellísima versión de los textos escritos, tanto en versión guayú y su respectiva traducción al español. El sexto título es igual dedicado a la poesía, es un título, está en lengua camtrai, luego su traducción también al español, es de mi autoría, en el cual podemos encontrar un referente de cómo ha sido, es hoy la forma de expresión de esa nueva palabra que tratamos de aportar desde ese mismo proceso de construcción de la palabra a través de la poesía. Creo que con mayor facilidad se puede aprovechar para que ellos sirvan de orientación en los procesos que se desarrollan en las bibliotecas y donde acuden muchas personas, desde los niños hasta los ancianos, y que están en búsqueda de que alguien les diga mira, este libro puede tener un aporte a lo que tú estás haciendo. Gracias.